Vamos a hacer entonces la espiral logarítmica, otra vez hacemos la división, nos valemos por ejemplo de esta circunferencia y sus divisiones a 30 grados. Y ahora sabemos que la logarítmica, cogemos un número constante y vamos a partir del 1 y multiplicar todos por 2 utilizando milímetros. Con lo cual podrá salir la espiral bastante grande. O sea que podemos calcular unos cuantos puntos, en vez de centímetros utilizamos milímetros. Hacemos los brazos lo más largos que podamos también. Vamos haciendo 12 divisiones para la circunferencia. Bueno, y una vez que tenemos esto, decíamos que íbamos a coger por ejemplo como constante el número 2, ¿no? Entonces partiendo del 1, 1 por 2 es 2, 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16, por 2 es 32, por 2 es 64, etc. Bueno, vamos entonces a ir cogiendo esos puntos sobre los brazos y ya concluimos. Entonces tenemos el primer punto sería a 2 milímetros, ¿vale? Los pedimos aquí a 2 milímetros. Ahí tenemos. El siguiente sería a 4 milímetros. Sobre cada una de las líneas vamos cogiendo esos puntos, a 4. El siguiente sería a 8. El siguiente, a ver, tenemos aquí 8. El siguiente sería a 16. Entonces tenemos 10, 15, 16. El siguiente sería a 32. El siguiente sería a 64. Tenemos hasta 64, y ahora tenemos 128, y ahora tenemos 16, y aquí tenemos 256. Bueno, contar 128 aquí, ya me queda afuera. Bueno, pues ya obtuvimos bastantes puntos. Fijaros que ahí ya se ve el tipo de crecimiento que tiene, ¿no? Empezamos aquí con dos unidades, pasamos a 4, a 8, a 16, a 32 y a 64. Ahí tenemos ya el tipo de crecimiento exponencial, ¿no? Cómo realmente va a hacer algo así. Bueno, así más. O sea, que hace un... La hiperbólica, pues todavía más, ¿no? La hiperbólica, pues todavía se nota más el cambio, casi, que tiene una asíntota, y entonces es todavía más exponencial que esta, ¿no? Pero bueno, esta ya se ve bastante que nada tiene que ver con la arquimediana, que tiene ese crecimiento siempre bastante homogéneo, ¿no? Como los surcos de un disco de vinilo, ¿no? Entonces, bueno, trazamos por ahí la curva que pasa por esos puntos, y ya concluimos. Entonces, como siempre, los que están aquí alejados del centro, bastante bien, y al llegar ahí ya cuesta más, pero bueno. Podemos hacer estos puntos, excepto prácticamente el último, ¿no? Y al llegar aquí, cerrar por aquí, hasta el centro, ¿vale? Bueno, pues esa sería la espiral logarítmica.